Hace unos días te comenté de Amazon y sus verdaderos planes. Ahora quiero comentarte un nuevo concepto, Super Apps. ¿Y cómo es que estas plataformas se apoderarán de todo? ¿Quieres enterarte de cómo afecta esto a tu vida diaria y los negocios? Quédate. Yo soy John Black y te doy la bienvenida a Bitácora. Bitácora es traído a ti gracias a BlackBot, BlackSchool y la Black Creative Intelligence. Esta es una pregunta importante. ¿Qué compañía en este momento podría sacarte del mercado? En algún momento en BlackBot hemos trabajado bajo esa pregunta con algunas de las compañías con las cuales colaboramos. Una de ellas es Marriott, uno de los grandes íconos globales en la hotelería que estaba preocupado sobre el futuro de esta gran industria. Y lo que encontramos fue una respuesta contundentemente disruptiva. Esa compañía que podría sacar del mercado a Marriott era Spotify. Ya sé, ¿por qué Spotify? Mira, Spotify en este momento tiene más o menos 433 millones de usuarios activos, de los cuales 186 de esos 433 son usuarios que pagan un servicio premium. Lo interesante de este tipo de plataformas no es la cantidad de usuarios per se, sino todo lo que saben sobre esos usuarios. Cuando le preguntamos a compañías como Marriott o a la compañía que tú representas el día de hoy, ¿cuánto realmente sabes sobre la gente que consume tus productos? ¿Tiene solo su mail? ¿Su nombre? ¿Su teléfono? Ellos saben todo de ti. Tienen tu género de música, cuántas veces lo escuchas, de dónde lo escuchas, de qué dispositivo, en qué lugar del planeta estás, en dónde interactúas, qué tipo de playlists estás escuchando de otros lados. La información que tienen de cada uno de esos 433 millones de usuarios es impresionante, comparada con Marriott, que solo tiene su nombre, su mail, su teléfono y ya. El llegar a esta conclusión fue totalmente disruptiva, y nos topamos con algo en ese momento que no habíamos visto antes. Nos estábamos topando con un nacimiento de las nuevas plataformas, algo que se le conocería como Super Apps o Super Platforms. Son compañías que comenzaron dando un servicio increíble en alguna actividad, como Spotify, que te ofrece música, pero que terminan evolucionando a otros modelos de negocio que siguen incluyendo dentro de la plataforma. Mira, para que me entiendas, vamos acá. Spotify inicia con un servicio base, compartir música. Pero tú sabes que la música es una de las grandes industrias históricas en donde los humanos hemos visto por adelantado todas las revoluciones tecnológicas y culturales. Así que, ¿qué pasaría si a esos 433 millones de usuarios, Spotify comenzara a venderles merchandising? Playeras, discos especiales, plumas, gorras, ropa, de todas las bandas que están consumiéndose dentro de su plataforma. ¿Qué pasaría si Spotify, con todos los datos que tiene de nosotros, hiciera esos matches para poder ofrecernos estos productos increíblemente privados de ese merchandising específico de la banda que nos gusta? ¿Qué pasa si Spotify también vende los nuevos boletos de los conciertos? Y hace un lado a la compañía Ticketmaster, es decir, compite con ellos. Y Spotify empieza a crear sus propios eventos con sus propios artistas en las regiones donde sabe que están teniendo impacto, porque ellos tienen los datos, podían cruzar esa información. ¿Qué pasaría si Spotify también se convirtiera en una disquera? Si cada lugar del mundo donde tiene presencia Spotify tuviera el objetivo de encontrar nuevos talentos, grabar nueva música, nuevos contenidos para su plataforma, apuntando en los géneros en donde realmente la gente está escuchando. ¿Qué pasaría si Spotify comprara sus propios vinius y ofreciera estos conciertos en esos lugares? ¿Veríamos conciertos en el Estadio Spotify? ¿La sala de conciertos Spotify? ¡Claro! El branding de Spotify estaría por todos lados y serían de su propiedad. Y para machar todo esto, ¿qué pasa si Spotify abre sus propios hoteles? En donde por un lado le permite al talento, es decir, a los artistas, poder ir a ofrecer a las ciudades más importantes y poder hospedarse en los propios hoteles Spotify y ofrecer sus conciertos, reuniones, meetings o cualquier otra cosa importante para los usuarios. Veríamos el nacimiento del hotel Spotify. Y todavía más profundo, ¿qué pasa si Spotify comenzara a ofrecer créditos? Tanto para comprar nueva mercancía, como para comprar boletos o inclusive hacer tours siguiendo la música que te importa y los festivales donde Spotify ha sido el organizador. ¿Te das cuenta? Es todo un ecosistema. Empezó dando música, pero podría convertirse en esta super app que podría devorar todo tipo de industrias. A las disqueras las haría a un lado, a los venues o los lugares donde se ofrecen los conciertos, Spotify sería la marca más importante, se convertiría en la plataforma en donde vive el artista y conecta con las personas que conectan con los artistas. Y sobre todo, Spotify se convertiría en un nuevo banco. Con esta nueva tendencia de que todo es financial as a service, ¿por qué no abrir una tarjeta Spotify? Una tarjeta Spotify que te permita comprar tanto los productos dentro de Spotify, así como artículos y merchandising. Dos, te diera crédito, porque verdaderamente te interesa ir a un concierto y de alguna manera al tener tu tarjeta te permite pagarlo a 6 meses. Y que finalmente pudieran crear experiencias exclusivas para los usuarios de estas tarjetas. Spotify podría convertirse en uno de los bancos más importantes que le diera servicio a una de las industrias más importantes de la historia también. Estas conclusiones las tuvimos hace 3 años cuando se acercó este cliente a preguntarnos sobre su futuro. Evidentemente, no hicieron nada, no entendieron nada. Y hace unas semanas nos enteramos que Spotify ha venido activando todas estas ideas. Primero, lanzó Spotify Live Events, una plataforma en donde va a utilizar la plataforma ya creada de Spotify para ahora ofrecer conciertos a sus creadores favoritos. Lo interesante de este primer experimento es que Spotify no se está yendo a por la libre. Es decir, no quiere competir todavía contra Ticketmaster, sino que ahora se ha unido a Ticketmaster, se ha asociado con Eventbrite, ha hecho alianza con C-Tickets y con la compañía AXS, que todas ellas son compañías que organizan eventos en vivo. Así que su primer experimento es no hacerlos a un lado, sino integrarlos. Sin embargo, de cara a los usuarios de Spotify, van a empezar a tener un abanico interesante de qué conciertos están disponibles en su región, qué conciertos hay que pueden participar ellos y ya no tienen que hablar por teléfono o meterse a otra plataforma para comprarlos. Ahora todo podría ocurrir dentro de la plataforma de Spotify en la categoría de Live Events. Eso que estás viendo es justo como luce en este momento Live Events y los eventos que en este momento tiene. Como te das cuenta, siguen siendo artistas independientes, la gran mayoría de ellos que están apostando en este primer experimento. Te dice cuándo va a ser. En este momento todavía no está disponible el ticket, pero evidentemente lo va a estar. Te indica el precio, que son casi 17 dólares. Y va a ser el 5 de octubre este concierto de Annie Di Russo. Así como esto, imagínate todo. Teníamos razón. Spotify está en camino de comenzar a convertirse en una super app. Ya no quiere ser únicamente la plataforma de música, sino que ahora también está conectando esta serie de hipótesis que nosotros nos dimos cuenta que podría ser el futuro de esta plataforma. Pero mucho de esto también ha sido promovido por la competencia. TikTok también está interesado en quitarle el mercado a Spotify y está comenzando a tener proyectos como TikTok Music. TikTok va a permitir a las personas también comprar, reproducir, compartir y descargar música, además de crear y compartir y recomendar listas de reproducción. Es decir, quieren ser un Spotify killer. Y esto ha provocado que al interior de Spotify se piense de manera muchísimo más disruptiva sobre lo que puede convertirse en la plataforma. Pero Spotify está haciendo algo que nosotros no habíamos visto. También quiere devorar libros. La compañía comienza a hacer planes para no solamente tener podcast, que ha sido un movimiento increíble, además de la música que tiene, sino ahora empezar a dominar la escena de los audiolibros. El primer paso para convertirse en esta plataforma fue la adquisición de la plataforma Finaway, que se anunció justo el año pasado. Es una plataforma de audiolibros que se parece mucho a los aspectos de Anchor, otra de las plataformas que es de la propiedad de Spotify, solo que para podcast. Todavía no se tiene claro cuál puede ser el modelo de negocio. Sin embargo, Daniel Ek, que es el CEO de Spotify, ha venido dando comentarios al respecto. Él menciona que así como el mercado de los podcasts eran una gran oportunidad, también lo va a hacer el mercado de los audiolibros, y evidentemente Spotify está apostando para ganar. También Spotify está comenzando a colocar su diente en el video. La compañía está tomando muchas medidas, primero adquiriendo juegos de trivias muy inspirados en las plataformas como Wordy o Hardle, y expandiendo el alcance de los podcasts de video. ¿Por qué video? Por una sola razón. La gente, sí, claro, ama los podcasts, pero también ama los videos. Yo mismo, junto con Fernanda Rocha, comenzamos un podcast llamado Creative Talks, pero sin duda la gente necesitaba más. Necesitaba este tipo de interacciones, este tipo de contenidos en video para poder enganchar. Así que la apuesta del CEO de Spotify es no solamente meterse en términos de audio, sino también ahora meterse en términos de video. Y sin duda esto está despertando el interés de todos los creadores que ya han jugado con sus plataformas, y ahora también a través de plataformas como Riverside, que se van a unir a Spotify, sin duda van a ser esa gran opción. Pero el tema central es este. Esta foto, publicada por el Pew Research Center, nos está mostrando qué ha venido ocurriendo desde 2014 hasta este momento del 2022 respecto al uso de las plataformas digitales por parte de uno de los mercados más atractivos que buscan todas las plataformas. Los mercados entre los niños que tienen 13 años y los adolescentes de 17. Y si te das cuenta, no está Spotify. De hecho, me sorprende ver a YouTube en la parte alta que se ha mantenido. El segundo es TikTok, que también acaba de llegar al estudio y ya es el segundo más importante. Instagram, que tuvo un crecimiento de 2014 a 2022. Sin embargo, estamos empezando a ver momentos donde la gente ya está cansando de Instagram. Yo calculo que el año que viene va a comenzar a bajar. Snapchat, que viene de una caída brutal y que ahora está llegando a ser la cuarta plataforma. Y yo creo que para el año que viene va a ser la tercera plataforma. Entre YouTube, TikTok y Snapchat lo va a ser todo. Y vean la caída que tiene Facebook. Un poco la caída de Twitter. Y dónde está hoy en día Twitch, Whatsapp, Reddit y Tumblr. Sin duda, Spotify quiere estar en esta gráfica. Quiere ser algo importante para esta nueva generación que sí está buscando alternativas de contenidos distintos a los tradicionales. Y que TikTok sí está comenzando a darles y ellos van un poco tarde en esa conversación. Pero quieren regresar a la relevancia dentro de esos mercados. En síntesis, lo que Spotify está haciendo es entenderse como una compañía de entretenimiento contextual. Si sales a correr, escuchas cierto tipo de música o ciertos podcasts y Spotify quiere estar ahí. Pero también está sumando esta plataforma transaccional. El hecho de que haga estos primeros experimentos para ofrecer tickets o conciertos, sin duda, abre la conversación de lo que se podría convertir Spotify. Un nuevo mercado de transacción y de compra más allá de la suscripción que tenemos el día de hoy con temas de música. También quiere ser una plataforma de datos, que esto ya lo es, siempre lo ha sido, solo que ahora está empezando a tomar estas decisiones contextuales para sus audiencias. Y por supuesto, no quiere perder la oportunidad de convertirse en una plataforma social. Lo cual habla del futuro de estas super apps, que no solamente empezaron haciendo una hipótesis o un servicio puntual como compañía, sino que ahora empiezan a explorar otro tipo de modelos de negocio. Recuerden, si quieren saber más de todo esto, tenemos un podcast que se llama Creative Talks Podcast, que se los recomiendo, es un podcast semanal. También tenemos el podcast llamado Plataforma y Bookshake, todos disponibles en todas las plataformas donde tú escuchas podcast. Agradezco a BlackBot, BlackSchool y la Black Creative Intelligence por ser parte de los patrocinadores de esta edición de Bitácora. Yo soy John Black y como decimos en cada edición, nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!